¿Sigue vigente el orden que planteó Juan Guaidó para un cambio político en el país? Yo creo que cuando llegas a una mesa de negociación no puedes llegar con posiciones tomadas de manera absoluta porque entonces no hay negociación posible. Entonces creo que esa escalera de la proposición de Guaidó, que es el cese de la exurrupación, gobierno de transición y elecciones libres, en una mesa de negociación podría cambiarse el orden. Pero si el cambio del orden funciona para que el nudo gordiano, para que se destranque la situación venezolana, la oposición tendría que considerarlo.